Pajarito Pajarito, canta tú, canta tú, canta tú, pajarito, canta tú, canta para Dios. Cántale a los niños que aman a Jesús, cántale a las flores que hay en el jardín. Pajarito, canta tú, canta tú, canta tú, pajarito, canta tú, canta para Dios. Si fueran pajarillos, ¿qué cantarían? Yo tengo gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Es como río de agua viva, río de agua viva, río de agua viva en mi ser. Yo tengo paz en mi alma, paz en mi alma, paz en mi alma y en mi ser. Es como río de agua viva, río de agua viva, río de agua viva en mi ser. Pajarito, canta, canta, pajarito, canta tú, canta tú, canta tú, pajarito, canta tú, canta para Dios. Pajarito canta tú, canta tú, canta tú Pajarito canta tú, canta para Dios Cántale a los niños que aman a Jesús Cántale a las flores que hay en el jardín Pajarito canta tú, canta tú, canta tú Pajarito canta tú, canta para Dios